¡Suscríbete al canal! 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 Pero qué importante es que usted recicle. Bueno, nosotros aquí en la isla... Todos reciclamos. Todos tenemos conciencia de reciclar. ¿Para qué no se bota nada? Se recicla. ¿Se da cuenta que lo viejo no se bota? Se reutiliza, se recicla. Y así ayudamos a... Así ayudamos al planeta, que hoy día es tan débil, que hoy día está sufriendo tanto. Mire, el mejor ejemplo, la felicito, oiga. Todos los días uno aprende de alguien y hoy día estamos aprendiendo de usted. Mira cómo está en el sol. Ni los pollos lo quiere comer. Pero esto son las guayabas, sí. Oiga, pero cómo se va a perder esto. Ni los pollos quieren comer guayabas, no los pollos no lo quieren comer. Esto carga, gracias a la abeja, Panchito. Mira, el tamaño de las guayabas. ¿Qué es la guayaba, abuela? Y sabe, la importancia de la guayaba, que mucha gente no sabe. Yo creo que mucho que trabaja en los reméditos no dice. Una guayaba de 100 gramos, tiene muchas más vitaminas. Para un hombre eso ya es demasiado. Ustedes igual son privilegiados. Porque esta es una fruta cara. Allá en el continente es una fruta cara. Mira cómo está tirado. Y mire cómo está acá. Se pasaron. Es que hay muchas. Espéreme. ¿Esta es una papaya? Déjenme tocarla. Déjenme sacarme una foto con ella primero. Ahí. Dos. Tres. Tiene las propiedades. Tiene las propiedades. Papayina, la pepa. Es un melón, mira. Sí. Esto es muy bueno. Tiene caroteno, tiene un montón de cosas. Tiene esto. ¿No salen cosas en la boca? ¿No? No. Y cuando uno come mucho asado, le da mucho el vino y se siente un poco, pesca un pedazo. Es impresionante. Como lamentablemente aquí no se ve el canal 13, pero en este programa yo tengo un amigo mío que es él, que yo siempre le doy de comida. Él es el catador. Se lo presento. ¿Le podemos dar un pedacito de papaya? Sí, para que cate. Cada temporada, María Cristina Manu Tomatoma cosecha estas frutas tropicales que vende a los isleños. Su calidad se debe, en parte, al trabajo de las abejas. Y al sacar el polen de estos árboles, lo diseminan, mejorando la calidad y cantidad de producción. Mira las papayas. Pero estos parecen como unos zapallos gigantes, así. Este papaya es cubano. Oye, perdona. Mira este palto. O sea, tú estás sacando y una palta esta se te cae en la cabeza y te mata. Mira las paltas. Mira, por favor, esta palta. Y eso está en proceso de crecimiento, Panchito. Si finalmente ustedes hoy día tienen este tipo de fruto, es gracias a las abejas. Sí. Gracias a los cuidados de su madre. A lo que ella aprendió. A lo que usted ha aprendido. Nos vamos nosotros a dónde ahora. A nuestra cosecha donde Francis picó. Donde Francis picó. Correcto. A la cosecha. Para que veamos a las abejitas antes de que se nos oscurezca. Patricio es el mayor productor de miel de Rapa Nui. Y para probar este producto estrella de la isla, nos lleva a la planta donde lo procesa. Estampando cera. Primero, tenemos nuestra propia estampadora de cera. Y estamos armando los marcos con cera de acá. Hay unas resoluciones que salieron hace poquito, en noviembre del SAC. Que prohíbe todo ingreso de material apícola a Rapa Nui. Como cera estampada, miel no certificada. Ustedes tienen que producir absolutamente todo acá. Todo. Los panales, la cera. Porque si entra algo en el continente. Contaminar. Podría haber el cochino. Sí. Permiso, ¿ah? Adelante. Venimos todos llegando al continente. Échense una limpiadita porque vamos a contaminar este lugar. Debido a esta resolución, Patricio compró una moderna máquina. Que le permite construir las colmenas con cera producida por las abejas de la misma isla. De esta manera, ya tienen adelantado parte del trabajo. Ocupando su energía y el polen recolectado exclusivamente en la producción de miel. Está sin palapinas, sin ni un aditivo. Es cera pura esta. Pero esta cera, ¿de dónde sale? ¿Cómo se produce? Es del opérculo de la miel. Y lo vamos haciendo. Ven, acá se funde. Como tiene una fuera que tenía un fundidor de cera. Esto parece como un queso gigante. Como una vela gigante. Sí. Esto es lo que más me gusta a mí de la vida y del mundo. No, qué cosa más linda. A mostrarle a usted, esto es el opérculo, ¿eh? Este es el opérculo. Mira todo lo que hace la abeja. Todo ese relleno que tiene, lo hizo la abeja. Y este marco tiene miel o no? Está mala. Te pasaste. Dios no, la abeja. O sea, la abeja se pasó. Nos movemos hasta otro punto de la isla para cosechar la miel que ha sido reconocida como la más pura del mundo. Patricio lidera la fundación Manu Meri, que agrupa a 50 productores con alrededor de 140 colmenas en total. Chiquillo, les presento un integrante de la fundación. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Llorana. Llorana, Pancho. Mi nombre es Pancho Saavedra. Ya, mucho gusto. Mucho gusto conocerte, Francis. Mucho gusto. Permiso, ¿ah? Porque... Ya, con igual, sí, sí. Porque no te veo. Ahí, ahí sí. Pero tú eres francés. Soy francés, sí. Mira, ¿hace cuánto tiempo llegaste a la isla? Hace 23 años que estoy viviendo en la isla. ¿Cuánta miel sacas al año? No, somos buenos, somos buenos en la miel. Son buenas en la miel. Somos productores de miel. Sí, porque en el lugar, acá no hay puro flor, puro paz. Y alimentamos con amor. ¿Cómo se llama tu miel? Miel Baito Iri. Porque el lugar donde estamos se llama Baito Iri. No está muy bonito, pero es lo que le da. Sí, está gastando bien. Tiene su logo, ¿eh? Mira, 100% natural Rapa Nui. Mei Baito Iri. No, pero... Mamá Piru, sí. Él es el marido de la mamá Piru. Soy el esposo de esta señora. ¿Usted la conoce, no? Hace tres años atrás, cuando nosotros vinimos por primera vez a la isla, quisimos contactarnos con Mamá Piru, porque Mamá Piru se preocupaba profundamente de limpiar estas playas y de la contaminación que hoy día está afectando a la isla. Y siempre nos quedamos con esa espinita clavada en el corazón. Ahí está, eso es su casa, ahí está, ahí está, está, ahí está tranquila. Eso es, está tranquila. Ida Juge, más conocida como Mamá Piru, fue una destacada mujer Rapa Nui que por más de 15 años luchó por descontaminar la isla. Lideró la batalla contra el plástico en tiempos en que muy pocos lo consideraban una amenaza para el medio ambiente. Siguiendo la costumbre ancestral de la cultura Rapa Nui, hoy sus restos descansan en la entrada de su hogar. A nosotros nos quedó una tarea inconclusa en aquella oportunidad cuando la quisimos venir a conocer para descubrir su obra. Si hoy día tú eres la persona que la está continuando y nosotros nos vamos a quedar por varios días acá. ¿Podemos ir en algún momento contigo a la playa para poder hacer ese trabajo y honrarla? Para constatar, para usted van a ver, usted ya. Sí, sin problema. ¿Ven Mamá Piru? Nos tardamos, pero llegamos. ¿Podemos ir a ver las abejas? Ya, vamos. ¿Vamos a las abejas? Atentos ustedes con el fondo que vamos a trabajar. Allá está la cantera. La fábrica de los moais. La fábrica de los moais. El rano raracu. Ah, pero mira, alguien que se acerque. Venga, venga. Para que vean el tamaño del marco de la miel. Bien, ahora voy a sacarlo. Operculadito entero casi. Mira, todo eso es operculo. Panchito, sin miedo. Aprieta el aparato de arriba y siéntale el peso a ese marco. Calculen los kilos. Acá hay unos 25 kilos, ¿o no? O más. Más, yo diría. Mira, ¿se dan cuenta ustedes en la casa, después de 5 semanas que cosecharon hoy día, esto está listo para cosechar? Y ahora vamos a revisar otro para ver el comportamiento del vecino, ¿no? Ah, igual. Está igual. Levanta. Oh. Mira, y por lo que podemos ver, mira, sácala, sácala. Mira, si se acerca a la cámara, acá tenemos miel blanca. Cacha la cantera. Mira. Oh. Es blanca. Mira, esta miel blanca es de qué tipo de flor. La flor del lupino, del chocho. Lo bueno es que lo están viendo. Mira, y este también, se puede decir, está listo por ambos lados, está operculado entero. Absolutamente operculado. Claro. Ah, ¿se dan cuenta que voy aprendiendo conceptos? Sí. Esta tierra es bendita. Y nosotros también que hacemos las cosas de corazón. Absolutamente. Porque si lo hiciéramos solo pensando en la plata, esto no nos funcionaría de esta manera. ¿Qué significan las abejas para ti? Mi vida. Mi vida. Las abejas para mí son mi vida. Que en todo el planeta sepan que acá en Rapa Nui está la mejor miel del mundo. ¿Escucharon? ¿Puedo? Sí, puede soñar. Mira que lo he soñado toda la tarde. Con meterle el dedo. Métale el dedo si es suya. Uno. Dos. ¿Ves? Oh, qué cosa más buena. ¡Que viva la miel y que viva Rapa Nui! ¿Sabes qué hora es? Mire, para que no crean que estamos mintiendo. Mire, mire, mire. Se ve el reloj, ¿no? Ahí. ¿Se ve? 6.45 de la mañana. Vamos saliendo a esta hora porque nos habían dicho que una de las maravillas y de los imperdibles de Rapa Nui es poder ver el amanecer en Tongariqui. Ahí, donde están los 15 moai que miran Rapa Nui y que le dan la espalda al mar. ¡Ah! Llevamos desayuno para poder ver amanecer en Rapa Nui. ¿Y orana? 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 Contente estoy cantando y desde aquí te bailo. Recibe toda esta ofrenda que solo amor por ti, Pepito, tenúa. ¡Ya vamos, chiquillos! Estamos pelando el cable acá. ¡Vamos! Vengo leyendo acá en el celular la información porque tampoco me voy a hacer el que me las sé todas. Dice que la figura más alta, que es la quinta, mide 14 metros. Pesan casi 40 toneladas. Esta es la hora mágica. Esta es la hora que todos los turistas vienen a observar. Se levantan temprano. ¡Mire por favor la cantidad de gente que hay! Están dándole la espalda al mar porque estas figuras representan la fuerza espiritual y de protección también hacia la antigua aldea que estaba acá. Estamos frente al centro ceremonial más grande de Rapa Nui. Considerado el monumento megalítico más importante de toda la Polinesia. Es decir, para la unión de todas sus piezas no se usó cemento. Solo están ensambladas. ¿Primera vez acá? Primera vez acá. Mi primer viaje, mi primera oportunidad de salir, tener esta maravilla y más encima encontrarme contigo. O sea, yo creo que más le puedo meter a la vida. ¿Primera vez acá? Primera vez. ¿Qué te parece estar acá? No, maravilloso, genial, súper. O sea, como familia nos propusimos unas vacaciones y dijimos Isla de Pascua. ¿Los hijos se rajaron con los papás? Exacto. Ah, menos mal. Que paguen en vida. Según los historiadores, este era el núcleo sociopolítico y religioso de Hotuiti, uno de los dos grandes clanes que se desarrollaron en la isla hace unos mil años. Tongariki era para ellos un lugar sagrado. Ahí está empezando, ahí está empezando. Ven, 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 ven. Este es el momento que queríamos mostrarle. Mire, la obra mágica en todo su esplendor. De esta manera mágica, nosotros comenzamos nuestro segundo día. Continuamos nuestro recorrido por la isla y ya es hora de ingresar al mar. Para la cultura Rapanui, el vasto océano que los rodea es fundamental en la vida de todos sus habitantes, sin importar edad ni género. Acá en Rapanui es bastante común ver a la gente hacer deporte. Mire, mire por allá. Hay uno en particular que tiene que ver y nos conecta con una práctica ancestral. Me refiero al canotaje polinésico. Por eso llegamos hasta acá, metinca que son ellas. ¡Ale! ¡Hola! ¡Liva arriba! ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto conocerte, señor Ana. Exactamente, señor Ana Cohen. Mucho gusto. ¿Canotaje polinésico? Claro. Jove vaca. ¡Jove vaca! Jove vaca. ¿Esto es una práctica ancestral? Exactamente. Así llegó el rey Jotumatú Anaquena. ¿Llegó el rey Jotumatú Anaquena en esto? Exactamente. No, no. No en esto, pero en la canción. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero de Totora! ¡Me encanta cómo se viene! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero de Totora! Claro. Esta es nuestra pasión por el mar. Es una pasión ancestral que tenemos, que lo llevamos en la sangre. ¿Y ahora se iban a ir a entrenar? Nos vamos a entrenar. ¿Tú quieres ir con nosotros? Pero no quepo yo acá, pero no quepo vos, ¿sí? ¿Quién te dijo que no? Yo te estoy diciendo que sí. Y cae uno de patas largas como yo. Sí, pero sí. ¿Cuánto mide usted? Uno noventa. Yo mido un metro ochenta. ¿Ves? Así es mi hija. Eso es muy bien. Quepo perfecto. Muy bien, hasta el momento. ¿Tú quieres que un pie doblado? Claro. ¿El otro extendido? Exactamente. Si el pie doblado va a parar, el remo va a parar ese lado. No. ¿Y cómo se hizo? Con corona. Estiro Rapanui. Esto es Rapanui, Rapanui. Uno, dos, tres. Vamos, vamos nomás. ¿Y acá quién pone los frenos? Yo. ¿Cómo va la rueda? Así de fácil la hicieron, yo pensé. Y la hacemos solita todos los días nosotras. Miren quién está ahí. Con el que competiste. ¿Cómo está? La competencia del año fue esa. ¿Cómo está ahí? Qué gusto verte. Igualmente. ¿Se acuerdan de él? ¿Esto no corre peligro de que se les salga en plena competencia? Sí, 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 sí. Hay varios casos acá que se les va a salir. Hace tres años estuve con Torometi para karate. Lo acompañé en la laguna de Rano Raraku, mientras entrenaba para colonarse como rey de la famosa fiesta tapate. Recuerdo esa jornada como intensa y un poco accidentada. Y bueno, ¿saliste rey en aquella época o no? No, no salió tan bien. ¿No saliste? Salió el... El competidor. El primo. El primo salió. ¿Y qué te faltó para poder ser rey en aquella ocasión? No, nada. ¿Nada? Nada. Pues estuvo entretenido. Yo voy a salir con ella. Ahora. Ah, ya, y nos vamos a ver afuera. Espero no caerme como aquella vez cuando entrenamos juntos. Ya. Aquí sí que no puedes caer. ¡Ah, no! Ya. Vamos por el otro lado. Ya. Toda intercalada. Era uno acá y la pata de la. Sí, sí. Y acuérdate que te dije cuando ellas la capa tiene ahí. Je, cambiamos, tú tienes que cambiar. Perfecto. Allá. Jani y sus compañeras se reúnen todos los días para entrenar. Compiten en la categoría para seis mujeres a bordo de una canoa. Juntas han representado a Rapa Nui en Tahiti, Brasil, Nueva Zelanda, Hawái y Perú. Esto es canotaje mar abierto. Sí. Eso es lo que hacemos todos los días con la chiquilla. Entrenamos a la misma hora. Hoy día tenemos suerte porque el mar está bueno, pero a veces el mar está, pero... Mar abierto y mar adentro. Ahora el mar está bueno, Jani. Sí. A veces nos toca malísimo. Pero para la pasión por remar, salimos igual con la chiquilla. A veces está lloviendo, muerta de frío, pero es el sacrificio que hacemos nosotros por ir a competir afuera y llevar nuestra bandera. La pasión de la mujer era para Nui. ¿Hay algún hombre de tu familia que practique esto? Mi marido. ¿Tu marido? Mi marido, tu majé que es Beriberi. Pero él es un campeón, puro. El campeón. Llevo 26 años con él. Cuando lo conociste, ya era campeón de esto, ¿no? Ya era campeón, él lo lleva la sangre. O sea, te enamoró el braseo. ¿Cómo va, pochito? Vamos, vamos. A sacar un poquitito de brazos y a quemar calorías. ¿Qué es? Esto es lo máximo. Ahora, nunca pensé estar haciendo este deporte mar adentro. Y mar abierto. ¿Cuál es la meta, capitana? ¿Cuál es la meta, capitana? ¡Vámonos más! ¡Vámonos más, vamos! ¿Cómo vamos, manchito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Eh! Concha tu manga. Chita, vamos, no va, doña Lanita. ¿Por qué ustedes llegan tres años entrenando, po? ¡Vamos, manchito! Y justo hoy día se me ocurre poner mi dieta más encima. ¡Nos quedan 20 kilómetros! ¿Se han tenido que enfrentar alguna vez algún problema por ser mujeres? ¿O les cuesta más entrenar por ser mujeres? De todas maneras, siempre. ¿Por qué? Porque la mayoría somos mamás. Entonces, a la hora que entrenamos, muchas veces tenemos que dejar a los niños encargados y llegar a la casa cansada, con hambre, con frío, a bañarnos y trabajar con los niños en las tareas. ¿Pero tu marido no cuida a hijos? ¡No, po! ¿O sea que lo tuyo es más meritorio? No, si él cuida también. ¿Sí? Sí, pero es sacrificado igual. ¿Has llorado practicando? Sí. Sí, muchas veces. Me emociono por mis compañeras porque es difícil para nosotros. Es difícil porque somos mamás, ¿cachai? Somos mamás, tenemos que ver a nuestro hijo. Y siempre lo voy a repetir. Una mujer soltera termina su trabajo, se sube al bote y sale. La Noelia, mamá, la Tore, mamá, la Helen. Trabajamos, cuidamos. Y aún así, es tanta la pasión que tenemos nosotros que salimos igual. Salimos igual a remar. Yo converso contigo y a uno le dan ganas de entrenar. Porque lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú transmites es pura pasión. Y ojalá todos tuviéramos pasión en la vida. Pasión para enfrentar la vida, pasión en el trabajo. Esa pasión que tú transmites en este deporte. Por Dios que le haría bien al país. Por Dios que le haría bien al mundo tener pasión por algo. Exactamente. Y este deporte más me apasiona porque es un deporte que no tiene edad. Pongámosle pasión. Obvio. Hasta donde la capitana y tú digas. ¿Qué parece? Todo el rato. ¡Rotín! Aquí es más rápido, Panchito. Este es salida. ¡Rotín! ¡No! No sé qué están diciendo de mí, pero van cagando la risa. ¡Vamos, vamos! ¿Tú tiró a qué? Otro ritmo. Lo que más me queda claro en este viaje es que por Dios que nos quedaba Rapa Nui por conocer. Y que estoy seguro que una vez que terminemos este capítulo nos va a quedar y nos va a seguir quedando. ¡Ay, ay, ay! Si ya no oí los frases, usted comprenderá por qué. ¿Cómo vamos, Panchito? Ni habla el Panchito. Panchito, vaya a la cagada, ¿o no? ¿Sí? Panchito, va para la cagada. ¡Qué lo chiste! Yo quiero rendirle un tributo a todas ustedes porque, tal como tú lo dijiste, es con mucha emoción. Claro. Ustedes son mujeres deportistas, son mamás deportistas, son dueñas de casas deportistas, son estudiantes deportistas. Ustedes, ustedes son mujeres absolutamente completas, que deben esforzarse por esta pasión. Y esta pasión no significa solamente tener una vida sana y seguir una práctica deportiva. Esta pasión significa también mantener viva la cultura ancestral. Y eso es lo más importante. ¿Ustedes tienen alguna arenga? ¿Una arenga? ¿Tienen algún grito, algo así? ¡Ah, sí! ¿Sí? Para que lo hagamos entonces y sigamos con fuerza. ¡Sí! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Chao, cabrón! ¡Nos vemos mañana en una nueva actividad! ¡Yo me voy con la chiquilla! Después de esta intensa experiencia, vamos a nuestra cita con Francis Picó, para ver el grave daño que el plástico está provocando en Rapa Nui. ¡Francis! ¿Cómo estás, Francis? ¿Todo bien? Bien. ¡Qué bueno! Nosotros estamos acá porque queremos conocer este legado de Mamá Piru. Queremos entender por qué ella también estaba tan preocupada de lo que estaba ocurriendo con la isla. El famoso microplástico del que queremos hablar. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. ¿Sí? 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 ¿Tú conociste a la Mamá Piru? Trabajaba en Sudamérica, ahí. Trabajé cuatro años en Sudamérica. Estaba soltero, yo estaba bonito. ¡Yo estaba bonito! Tenía plata y como soltero empecé a viajar. Yo fui a... Y yo quiso conocer de mucho tiempo la isla, conocer los Moai. Y llegué acá y el día siguiente de mi llegada me topé con la Piru. Y de ahí fue como una... ¿Fue un flechazo? Ya. ¡Qué maravillosa playa! ¡Qué lugar más impresionante! Antiguamente, Obaje, junto con Anaquena, era una de las principales playas de la isla. Pero el aumento en el nivel del mar le ha ido quitando terreno. Según un informe de la UNESCO, Rapa Nui es uno de los seis sitios más vulnerables al cambio climático en el mundo. Sumado a esto, el gran murallón a sus espaldas está cediendo producto de la erosión. Esto ha generado peligrosas caídas de rocas, por lo que se recomienda a los bañistas no venir a este lugar. Acá también nosotros tenemos que hablar del microplástico. ¿Cómo se hacía ese trabajo y cómo haces este trabajo de poder limpiar estas playas del microplástico? No, no se va a limpiar. Esta es una utopía, nunca se va a limpiar. A este nivel no se puede nada más limpiar. Pero ustedes estaban aportando para la limpieza. Aquí también la cosa es que la gente llama microplástico. Un pesito de, como mi uña, dos centímetros cuadrados, ellos lo llaman microplástico. Aquí estamos en el nanoplástico. Estamos casi del tamaño del micrón ahí. Y el daño que provoca el microplástico, ¿cómo se ve? Todo lo que consumimos, el agua, todo lo que está envasado en plástico, también tiene efecto. El plástico, el micro, se queda en el cuerpo del pescado, ¿no es cierto? Después nosotros comimos este pescado. A la piru y a mí sacaron sangre, una muestra de sangre. Lo mandaron al laboratorio para analizar. De ahí salió el resultado de la análisis. Tenemos plástico en la sangre. Esta imagen paradisiaca de arenas blancas y aguas transparentes, al mirarla en detalle, lamentablemente no es lo que parece. Cada ola arrastra miles de pequeños trozos de plástico que son un enemigo casi invisible y muy difícil de combatir. Vamos a ver, ¿eh? No sé qué va a estar el resultado, ¿eh? De verdad, me da igual. Vamos a tratar de poner un poquitito ahí. Esto es como un espolvoreador de queque. A ver, permiso, ¿lo hago así? Sí, ahí ve. Acá se empiezan a notar colores que no corresponden. Mira, mira, mira. Esos azules, estos verdes. Este es el famoso microplástico. Plástico. Plástico. Este es un trabajo muy minucioso. Pareciera ser un trabajo casi imposible. ¿Por qué hacer esto? Para que yo duerme bien. Para que mi conciencia pase bien. Y como la isla me dio tanto, tengo que dar a la isla. Mientras veo a Francis como lucha contra el plástico que llega a la isla arrastrado por las corrientes marinas, no puedo dejar de pensar que estamos frente a una misión quijotesca. En cada nueva ola, más y más basura llega desde distintos rincones del mundo contaminando la costa de esta isla. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? ¡Bandando cálculo! Sentí tu risa como tres metros más allá. ¿Cómo te va? Bien. Te quiero presentar a Francis. ¿Tú de dónde eres? Yo vivo en la isla hace siete años. Siete años. Mi marido es Rapanui. Mi hija nació acá. ¿Esto nos sacaste recién? Sí. ¿Qué pasa? Que con la fuerza de la ola se va metiendo entre las rocas. ¿Y tú desde cuándo haces esto? Yo hace dos años me propuse venir por lo menos dos veces en la semana. Sola. Con una bolsita, una cajita y recogiendo un blanco. Tú ve, yo no sabía. Qué maravilla tú ve. Sí. La semilla brotó ahí, qué lindo ahí. Sí, de hecho Mamá Piro fue una gran inspiración para todos nosotros en seguir esto. Ojalá es que no nos sintamos tan pequeños para hacer grandes cambios aquí en el mundo. Así que los invito a levantar rocas quizás y vamos a darnos cuenta de que bajo nuestros pies está lleno. Mira. Mira. Vamos. Vamos. Mira acá. Ah, ve, a ver ahí. Mira. La Carla se comprometió con este lugar, ¿no? Si actúes, es bueno. Sí, es mi lugar. Que igualá. Ojalá que Carla tiene su lugar. Jo, yo tengo todo el resto de la costa allá. Qué bueno que este haya sido también el gran legado de Mamá Piro. Y finalmente que tú tengas una conciencia importante. Eso se agradece. Ojalá existiera más gente como tú. Muchas gracias. Agradeciéndole al planeta. Cuídate mucho. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Carla. Un placer. Ahí nos vemos. Pero esta playa no es el único lugar donde encontramos plástico. Estamos frente a un problema que se ha extendido por toda la isla. Una verdadera tragedia si pensamos en el valioso patrimonio que es Rapanui para toda la humanidad. Llegamos hasta acá porque Francis nos dijo que acá se concentraba una gran cantidad de plástico, de basura. Cuesta caminar por acá, ¿ah? Ya, ya. Ahí está la... El problema. O sea, imagínense este trabajo que Francis con Mamá Piro hacían. Y que Francis sigue haciendo hoy día. Pasa como desapercibido todo. Pero acá está el plástico. Acá está el plástico. Quizás de qué lugar del mundo viene esto. Tú te sientes feliz haciendo esto. Sí, me siento útil porque tengo que dar aquí. Hasta que me cuesta, tengo que dar a la isla. Es algo... Algo... Un detalle. ¿Te entiendes? Este es el detalle. Francis, simplemente quiero agradecer. Ayer llegamos hasta tu casa por la miel. Nos encontramos con la sorpresa de la partida de Mamá Piro. Y hoy día estamos acá. Para recordarla. Para hablar de su obra. Y para hablar de lo frágil que es estar en el ombligo del mundo. Sí, no. Aquí, en Rapa Nui. Así que te agradezco. Que seas muy feliz. Que la vida te acompañe. Que la salud te acompañe. Y que la Mamá Piro te cuide siempre. Y la tienes ahí. En el patio de tu casa. Para que te vigiles y no te portes mal. Nos dirigimos a otro sector de la isla para sumergirnos en sus aguas. Reconocidas entre las más cristalinas del mundo y con muchas especies que solo habitan en los alrededores de Rapa Nui. Afortunadamente, este patrimonio está resguardado al formar parte del área marina protegida más grande de Latinoamérica. Nosotros estamos acá en la Plaza Jotumatua. ¿Por qué? Porque hace tres años, cuando vinimos por primera vez a la isla, nos quedó un pendiente. Hay algo que tengo ganas de poder hacer esta vez. Que es bucear con tortugas. ¿Puede ser, chiquillo? Me quedé con ganas de hacerlo y por eso vinimos hasta donde Mique Rappo. Vamos, estoy ahí, vamos, vamos. ¿Cómo está, Mique, amigo mío? ¿Volviste por las tripas ahora? ¿Volviste? ¿Ahora las tripas? Este es la Viagra. Este es la Viagra. Y se mastica como un chicle. Sí, vamos. Un, dos, y... Ok. Ya, mierda. Me la tragué. Que era el Viagra del pueblo, me dijiste tú. Era el Viagra del pueblo, baratito pero firme. Baratito pero firme. Alguno dice que todavía le dura. Me acuerdo que buceamos, llegamos a ver el Moai, sacaste un pescado. Sí. Pero no he visto tortugas, por Mique. Bueno, ahora Dayana te va a llevar la mujer más linda. Ella es la sirenita. La sirenita, te dice Mique. Sí, de Rappo. Bien, mucho gusto conocerte. Mucho gusto conocerte. Instructora y buen profesional para acompañarte porque hoy día voy a quedar en tierra porque la edad me dice que tengo que estar un poco para cuidarme del frío. Amigo querido, qué gusto verte de nuevo. El gusto es mío gracias a su casa llega, bueno, la isla, todo la isla de tu casa. Muchas gracias. Sí, qué mejor. De Dayana. 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 Pero ¿por qué te dice Dayana? Porque ahora un rapañón. Dayana. 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 Qué gusto conocerte. Vengo acá por un sueño que quedó pendiente la vez pasada. ¿Cuántas especies de tortugas hay acá? Acá en la isla tenemos dos especies, que es la tortuga verde y la tortuga caray. Acá en la caleta. ¿Acá? Aquí mismo, po. Yo pensé que teníamos que subirnos a un bote y navegar, navegar, navegar y navegar. Vamos por la costa, por las piedritas y ahí tenemos las tortugas. Así de fácil. ¿Así de fácil? Así de fácil. ¿Tú eres de acá? Yo soy de acá, de la isla. Nací en Tahiti, pero me crié toda mi vida acá. Mi papá era buzo, entonces siempre me llamó la atención el mar. El mar acá en la isla te enamora. La visibilidad es tan buena que... No sé, como estará en un paréntesis. A ver, lo que vamos a hacer es recreativo. Lo que vamos a hacer es snorkel en amnés. Aquí ya no estamos usando tubos de aire. Solamente con el tubito respiramos el aire de la superficie. ¿Y qué precauciones tengo que tener con las tortugas? No hay que tocarlas. ¿Qué? Ya tenemos que tener en cuenta que ese es su entorno. Entonces hay que tratar de no molestarlas ni invadirlas. Pero más que eso, ellas son súper... Están casi que domesticadas en la caleta. Entonces están acostumbradas a la gente. No son temerosas. Las sueñas se cumplen. Cuando somos respetuosos. Exactamente. El entorno y el medio ambiente. Vamos. ¿Estamos y al agua? Uh, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño de estas tortugas que hay por acá? Las que están acá alcanzan un caparazón de un metro. Ah, sí, de grande. Y hay otras que son más chiquititas también, como las de porca. ¿Cómo? ¿Cómo esto? Sí, muy bien. Sumérjate con nosotros y prepares a ver este espectáculo submarino. ¡Mmm! ¡Mmm! Tenemos la suerte de nadar junto a una tortuga verde. Esta especie puede llegar a medir un metro sesenta centímetros de largo y a pesar más de doscientos kilos. ¿Por qué estas tortugas están acá? Estas tortugas están acá porque si te fijas todos esos botes que están ahí son de botes de mercadores. Sí, claro. Entonces cuando los botes llegan al muelle limpio de sus peces acá, todos los desechos, todos los interiores del pez, la cabeza, los botan en el agua y las tortugas se las ponen. Estamos nadando que medio de prima y cabeza en el escapo. ¡Mmm! ¡Mamá! 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 Tanto la tortuga verde como la carey, ambas presentes en la isla, se encuentran en peligro de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por lo tanto, son un valioso patrimonio a proteger. Como esto se hace acá a la orilla, lo pueden hacer personas de todas las edades. Incluso los que le tienen miedo al agua y quieren maravillarse con estas bellezas. Acá es muy fácil ver las tortugas, porque hay una playita un poquito más allá, que es como esta, y ahí se meten todos los niños a hacer snorkel, así mismo, con la máscara, allá es más seguro porque no están los botes, y las tortugas transitan por toda esta zona, por toda esta costa. Y nosotros lo hemos conversado durante todo el capítulo, la isla es frágil. La isla es súper frágil y por eso nosotros, la gente de la Panuí, y la gente chilena que vive acá, que le tiene cariño a la isla, trata de cuidarla. Te agradezco. Espero que te vaya muy bien en tu vida, que todos tus planes de poder realizarte acá en el mar se cumplan, y que el carrillo o el gente crea que dé mucha salud para poder hacer eso. Gracias. Cuídate mucho y gracias por todo. ¿Cuáles deseos para ustedes también? ¿Les parece que salgamos del agua, nos sequemos, y sigamos haciendo el mar escala? A casi 7 kilómetros de Angaroa se encuentra el famoso volcán Rano Cao. Lo que muchos no saben es que en el interior de su cráter crecen plantas medicinales que históricamente han servido para tratar diversas enfermedades de los isleños. Estamos en Rano Cao. Para muchos, esto es simplemente una postal. Un lugar donde alguien viene a sacarse una selfie con el volcán y con el pueblo de fondo. Pero no, es mucho más que eso. En este lugar se obtiene la medicina ancestral del pueblo Rapaní. Y poder obtener esas hierbas, desde ahí abajo, hay que tener cualidades bastante particulares. Yorana Carmen. Yorana, Yorana. Lori. Mucho gusto. Mucho gusto de conocerla. Nosotros estamos acá porque sabemos que este volcán es mucho más que una linda postal para los turistas. Este era un lugar muy sagrado. Aquí hay hartas cosas. Aparte de la medicina también hay fruta, hay papas, comertaros. Y esa plantación fue hecha por la mano de un hijo de un rey. Lori y Carmen son sanadoras Rapaní que trabajan en el hospital de Angaroa, donde además de la medicina tradicional, se trata a los pacientes con remedios ancestrales. Nos explican que el volcán Rano Cao tiene en su interior una temperatura y humedad distintas a las de la superficie. Estas condiciones, sumadas a la acción de las piedras volcánicas, generan una vegetación muy particular. Primero vamos a hacer una pequeña plegaria. Perfecto. No cualquiera puede descender al interior del volcán para recolectar hierbas. Lori y Carmen deben cumplir con una preparación espiritual para hacerlo. Por ejemplo, antes de venir nosotros nos ponemos de acuerdo porque tiene que ser tapu. ¿Qué quiere decir tapu? Tapu es varias cosas que se compromete a respetar antes de bajar. Obtinencia sexual, no tomar alcohol, estar puro antes de venir a buscar en ayunas. Baja especialmente a buscar la medicina. Pero entre medio, cuando él va bajando, él va a ver plátano, va a ver guayaba, va a ver muchas cosas que se le van a aparecer. Pero él no puede sacar absolutamente nada de eso. Solo va a buscar la medicina, vuelve a plantar y se sube. Toda esta ladera que está allá hay plantaciones de parra. Hay uvas blancas, rosadas, negras. Y yo me acuerdo que cuando tenía como 10 años veníamos con mi padre y mis hermanos y bajábamos por allá y recogíamos, cosechábamos uvas. Pero algo tiene que tener este lugar, piedras volcánicas, características especiales, para que las cosas que se dan acá tengan tanta fuerza y sean diferentes. Uno porque está el mana que te digo yo que el hijo de rey lo puso acá. Sí. Y otro porque tienes el agua. Y otro porque los animales no es muy fácil llegar para acá. Gracias a esta invitación especial podemos ser parte de esta experiencia y descubrir esta práctica ancestral. Nos aconsejan estar muy concentrados y no distraernos durante el camino. Concha tú, espérame. Casi me caigo con la culpa. Cuidado jefe. Sí, sí. Mira que queremos que vuelva arriba sin nada. Queremos no tener que usar la crema. Exactamente. Ni el cataplama ni nada. Igual nosotros cosechamos y guardamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me deja mirar? ¿Recuerda lo que hablamos arriba? Por eso. No distraerse con nada. No distraerse con nada. Esas cosas pasan. Tienes razón. No distraerse con nada. Bueno. ¿Cierto? Si usted me dice que no hay que tener distracciones, no hay distracciones. Es para que tú tengas la certeza que eso es lo que sucede. Claro. Cuando viene una persona sola a buscar eso, puede aparecer muchas cosas. Bajar por este lugar es mágico. Uno va escuchando distintos sonidos. Pájaros, grillos. Y lo que hay... ¿Qué habrá sido? ¿Te emocionaste? Me emocioné. ¿Hace cuánto no venía? Uy, hace rato. Hace rato que no venía por acá. ¿Y qué significa para ti venir acá? ¿Por qué esa emoción? Es que este es mi mundo. Este lugar es parte de mí. Este pertenece ancestralmente de mi espíritu, de mi ADN. Y hace rato que no venía. Y siento angustia porque yo sé que ya pronto como voy a Santiago. Como que estoy rompiendo un lazo. Y ha sido un regalo maravilloso haber estado acá hoy día. Y no lo esperaba. De verdad. Es como que tú... Siento como que me... Este va a ser una despedida para mí. No, no digas eso. No. ¿Te vas a Santiago a estudiar? Sí. ¿Cuánto tiempo? Es dos años y medio. Quiero ir a estudiar terapeuta ocupacional. Bajar a este lugar, que tiene que ver con tus antepasados, que tiene que ver con tus ancestros, y aportas también de un viaje para ir a estudiar dos años y medio, es significativo. Entonces, estás haciendo este recorrido. Sí, sí. Mi gente, mi historia. Mi medicina. Mi vida, sí. Sí. Cuidado acá. ¿Llegaste? Llegué. Por fin. Este es el matuapo. Es muy especial. Mira la textura. Sí. Permiso. Mira. Esas son jovencitas. Tiene como unos puntitos rojos acá. Sí, sí. ¿Aquí está la medicina? No. No. ¿O dónde está la medicina? La medicina está en la raíz. Esta es una raíz. Y de aquí nosotros estáemos todo. De ahí sacan todo. Sí. Ahora es nuevita. Ahora es nuevita. Tiene un color como blanco. Pero esto llega a crecer más o menos unos centímetros de ancho y de color rojo. Y de ahí es cuando nosotros empezamos a sacar las raíces para extraer la medicina. ¿Qué es lo más impresionante que a ti te ha tocado ver? Como la medicina en una semana te cierra todas las heridas y no aparece ni una herida profunda. Por ejemplo, un chico puede tener un accidente en moto y puede llegar con el cráneo vuelta para el norte. Y tú llegas, preparas tu cataplasma, envuelves la cabecita, todo. Y en una semana cuando tú abres la venda ya no tiene nada. Los huesos vuelven de nuevo, el cráneo vuelve, se unen. Y la piel se pega de nuevo en su cabecita y después lo único que queda son las pequeñas cicatrices. Yo te agradezco. Dejémosla que madure. Dejémosla que el tiempo pase, que el clima haga lo suyo para que esto sane a muchas más personas. Gracias a los espíritus, me da también del lugar a ella también por habernos recibido. Ya sabes, si tienes fe y alguna dolencia, ellos son muy generosos y pueden venir por esta medicina natural. Sí. Gracias por compartir. No te hagas, ¿no? Maururu, ¿qué hago, eh? Maururu, ¿vamos arriba? Vamos arriba. Ahora, en lo que no es. Nos encontramos con ella, Lori. Fue impresionante conectarse con el misticismo de lo que significa estar ahí. Nos pasó que en el camino sentimos un ruido muy extraño. Queríamos devolvernos a ver y Carmen nos recordó que no hay que tomar en cuenta las distracciones. Perdón, perdón. Yo te pregunto a ti. Este es un poder que tú recibiste de alguien. De chica mi tía me enseñaba. La tía Graciela Juzgue que todavía vive. Pero la verdad, como joven, nunca quise aceptarlo porque había muchas cosas que yo sabía que tenía que hacerle caso. Quería ser reverde. Pero ya después acepté la idea. Porque me pasaban cosas también, entonces ella ya empezó a meterme mucho en el tema. ¿Qué te pasaba? ¿Soñabas? Sí. De repente me da ambiciones. Y es hermoso demostrar que acá hay cosas mágicas todavía. En la vida y en el mundo hay cosas mágicas que todavía pasan. Teina. Maururo. Te agradezco mucho, mucho, mucho. No te caigas tanto, por favor. Que te queremos completito. A ver si me dan un poquitito de tónico para no caerme. Teina, gracias a ti. Que te vaya bien. Vamos hacia el interior de la isla. Al sector conocido como Ana Tepá. Porque nos han dicho que los misterios de Rapa Nui no solo están en la superficie con sus míticos moais y otros vestigios arqueológicos. También bajo tierra hay mucho por descubrir. Y Orana, un gusto de conocerlo. Igualmente a usted también. ¿Usted está pero listo para salir a explorar? Perfecto. Hay toda una vida subterránea de la isla y la gente ha tenido mucho interés en este último tiempo por saber más de esto. Sí, porque como llegó tres expediciones y ahí empezaron la... ¿Me entiendes? ¿Y por qué esta vida subterránea? Ese lo formó dos volcanes. Que están ahí. Por ejemplo, ustedes están ahí que se llama Jibo Jibo. Y otro que está ahí, Jogui Uy. ¿Vamos a conocerlo? Vamos. Ya. Lázaro Pacarati tiene 63 años y ha pasado los últimos 20 explorando el mundo subterráneo de la isla. Según su experiencia, en Rapa Nui existen más de 2.000 cuevas naturales formadas por las erupciones volcánicas. En algunos sectores ha encontrado 480 en un mismo lugar, todas conectadas entre sí. Este sistema de cuevas volcánicas es el más extenso de todo Chile y uno de los más grandes del mundo. ¿Y a dónde vamos a ir ahora? Y vamos a ir ahora a la cueva que se llama Ana Tepajo. Al descubrir el vicio que se puso mi apellido. Y hay un vicio que tiene su nombre, su apellido. Sí. Vamos a la cueva y ahí me cuenta todo. Ana Tepajo. ¿Qué significa Ana? Cuevas. ¿Y el Tepajo? El Tepajo es su nombre propio. Ah, entonces la cueva de Tepajo. Sí, ese es el actamento. ¿Cuántos kilómetros subterráneos se han descubierto? Siete kilómetros. O sea, era una ciudad. Ya tengan cuidado aquí, chiquillos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una manabai. ¿Manabai? Antes tiene mucha lluvia acá. Y ese se llena de agua. Y para poder vivir, tiene que colocar toda esta piedra arriba y subir arriba a vivir. ¿Terminan ahí arriba de las piedras? Exactamente. Aquí cocinamos. Aquí se hace el curán. Solo curán toca. Aquí hay otro curán. Hay otro... ¿Otro curán toma? Sí. ¿Y eso que está carbonizado? Ese lo hicieron ahora. ¿Me entiendes? Y ese no es muy bueno. No, pues. No, porque... Porque no hay que intervenir en los sitios que son históricos. Y aparte de eso, cuando usted prende el fuego y sale el humo, y el humo entra. Y se puede erosionar las cuevas. Espéreme, ¿y allá... y nosotros vamos a entrar allá? Sí. ¿Puedes seguir gritando? Vamos. O sea, yo soy bueno... Allá tenemos... Allá tenemos que ir. Me da miedo, pero vamos. ¿No se derrumba esto? Creo que sí. Creo que sí, me dice. Bueno, matar o morir. Vamos. Cuidado, chiquillos, ¿ah? Sobre todo los que son altos, como yo. Y usted tiene razón, porque a mí me pasó eso. ¿Qué cosa? Esa cosa que usted siente. Pero como... Acostumbré, se me pasó. ¿Se le pasó el miedo? Sí. O sea, ¿tuvo miedo en algún momento? ¿De estar acá? En algunos momentos, sí. Hay miedo que puede caerse, cosas así, ¿me entiendes? Mira, todo esto lo formó la lava cuando pasaron por acá, ¿me entiendes? O sea, ¿dejaron la casa armadita? Sí. Y ellos por acá transitaban solamente. Transitaban, jugaban, caminaban los niños, hombres, tratando de pasar el tiempo, ¿me entiendes? La relación de los isleños con las cuevas se remonta a la llegada de sus primeros habitantes. Según cuenta la tradición, cuando el rey Jotumatúa desembarcó en la playa de Naquena, después de una larga travesía, eligió una cueva como su primer alojamiento temporal. A lo largo del tiempo, éstas sirvieron como vivienda, invernadero para cultivar plantas y depósitos para acumular el agua de la lluvia. Uy, es que acá cuando uno va caminando, el silencio que hay acá es angustiante. Estas eran las calles, las calles del ratanillo subterráneo. Imagínate aquí, que nosotros andamos con zapatos y andamos así. Imagínense a la gente antes a patas peladas. Lázaro nos cuenta que muchas de estas cuevas fueron utilizadas para esconder a jóvenes mujeres, que eran criadas dentro de la cueva donde no recibían los rayos del sol. De esta manera su piel se conservaba blanca, sinónimo de pureza, diferente a la piel oscura del resto. Cuando querían terminar con guerras o sellar alianzas entre tribus, ellas eran parte de la negociación. Hay otra cueva cerca del vecino, que se llama Anahar. Ellos, la gente de ahí recógenlos, esas niñas, esos jóvenes, para poder venderlos. ¿Y por qué lo hacían? Para que ayudara... Por comida. Criaban a niños y niñas. Sí. Para transformarlas a ellas en esposas. Las vendían... A otros. ¿Qué hay acá? Llegamos al lugar que nosotros encontramos los bichos. ¿Pero quién sabía de la existencia de esos bichos? Una de las expediciones americanas que vino, vino a ver si existe, ¿me entienden? Si existe ese bicho en las cuevas, en la parte profunda. Los americanos vinieron acá... Sí. ...y querían saber si dentro de estas cuevas existía vida. Sí. Si habían insectos... Había insectos. O algo que tuviera que ver con esa época. Sí. ¿Y cómo se llama este bicho? Pagarati. Lo bautizaron con ese nombre. ¿Con su apellido? Con mi apellido. O sea, que tiene un bicho propio. Es hoy, sí. No le puedo creer. ¿Y dónde está ese bicho? ¿Se puede ver? Nosotros podemos... Ahora vamos a buscar si ese bicho... Si estaba o no. Hace 10 años, Lázaro acompañó a una expedición de espeleólogos de una universidad norteamericana. Junto a los especialistas en exploración de cuevas, descubrió una nueva especie de insecto. El Ciptofania pacarati. Con el tamaño de un cuarto de grano de arroz, se considera una de las pocas criaturas endémicas que aún se conservan en la isla. Es un honor que este pequeño insecto lleve el apellido de Don Lázaro. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Ahí. Ahí se movía. Ahí está. Ahí está. Pero es microscópico. Oiga, su bicho. Sí, mamá. Su bicho propio. Ahí está mi apellido. Ahí. Está ahí. ¿Lo veí? Miren, déjelo ahí. Déjelo ahí para que lo vea a la cámara. ¿Lo ves? Ahí. Ese. Es microscópico. Es microscópico. Sí. O sea, de hecho, su color es muy parecido al color de la ramita. ¿Y hace cuánto que no se encontraba con él, oiga? Hace como tres años. Ahí está, hace un puntito blanco. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Y se está moviendo? Sí. Es súper chico. Sí, es súper chico. Nosotros hemos tratado de hacer todos los esfuerzos posibles, pero con la tecnología que andamos, la verdad que no podemos observar este insecto que es casi imperceptible. Es muy pequeño. Busquemos otro de eso. Tenía otro cebo por acá, pero... Acá, mire. Acércate, Cataor. Acércate tú. Cosa que, si don Lázaro encuentra, tú lo fotografías al tiro para que logremos tenerlo. Ahí está. ¿Ese? Ese no es. No es. Ese no es. Ah, ese es un primo, hermano. Ese no es, pero algo especial. También, que nosotros nos hemos encontrado dentro de la búsqueda que nosotros tenemos. Podríamos estar frente a un nuevo insecto. Sí. A un nuevo descubrimiento. Nosotros no hemos visto ese. Es impresionante. Nosotros tenemos la fortuna, la suerte de poder ver esto. La buena fortuna de habernos encontrado con una especie que usted nunca había visto mientras intentábamos grabar y registrar el pacarati. Quizás, si seguimos recorriendo un poco más, podamos encontrarlo. Hagamos el último intento a ver si tenemos suerte. Podemos sacarlo y colocamos acá. Un, dos, tres. Ya. Ahí hay otro. Mire, 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 mire. Ese de ahí. Ese es otro. ¿Otro más? Otro descubrimiento. Mire, 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 mire. Es como un escarabajo. Oiga, esto quiere decir que queda tanto por descubrir en esta isla. Con la expedición de Rapunuy no encontramos ese. ¿Qué da tanto por descubrir acá en la isla, en Rapunuy? ¿Qué da tanto por saber acerca de este mundo subterráneo? No te dije. ¿Usted empezó a investigar por qué, oiga, don Lázaro? ¿Empezó a investigar porque quiere dejarle algo a su país? Hay que mostrar a la isla que existe no solamente los Rapunuy que viven, sino existe otra vida, otra especie en los lugares que ellos no llegan. No hay informaciones de todo esto, sino las informaciones vienen de afuera. Así que no. Yo voy a trabajar por mi país y por la isla para hacer saber lo que existe y lo que hay. Sigamos descubriendo. ¿De dónde? ¿Y dónde vamos ahora? Vamos a salir. ¿Está la salida por acá? ¿Ah, sí? Tengan cuidado, cabros, con resbalarse acá. Yo no quepo ahí. Me echa tu manga. Se cagó en la risa. ¿Entramos con luz? ¡Oh, y salimos oscuros! Y aquí está la mejor prueba de que nos demoramos bastante en poder descubrir el Pacarati. Y también los otros insectos. Salimos oscuritos. Creo que la historia la escriben muchas veces los anónimos. Y usted es un héroe anónimo. Ah, ya. Es una persona... No, es que yo sé que usted es muy modesto y es muy humilde. Y no le gusta que se lo digan. Esta es su vida. Y le agradezco por compartirlo con nosotros. Yo creo que yo estoy mucho más agradecido porque es la primera vez que encuentro con gente de mi país, que yo puedo compartir parte de mis secretos. Me ha sido un gusto conocerlo. Igualmente. Un abrazo significa lo aprecio, lo cuido y no acepto. Acuérdese, ¿eh? Que si los investigadores dicen que era un insecto nuevo porque usted no lo había visto nunca, ¿cómo se va a llamar? Canastre. Queremos seguir descubriendo parte de los secretos que aún conserva Rapa Nui. Nos vamos donde un artista que difunde la cultura de esta isla en todo el mundo. Y nosotros llegamos a conocer a un hombre que es tremendamente importante aquí en Rapa Nui. Se trata de Don Benetuki, un escultor cuyas obras están en todo el mundo. Permisito. ¿Cómo está Don Benetuki? Qué placer de conocerlo. Excelente, igual para mí. Qué rico, mancho. Qué rico que hayas venido. Un gustazo conocerlo, oiga. No, para mí igual. Sus obras están en todo el mundo. He hecho muchas obras a nivel mundial. Y ahora en este momento, gracias a Dios que me pillaste, porque ya tengo un viaje invitado por la Embajada de Chile en Polonia a hacer un moai en una plaza en Polonia. ¿Podemos ver sus alegrías y vamos conversando la vida? Benetuki tiene 72 años y desde que era un niño mostró habilidades para la escultura. De sus dos hermanos, fue el único que siguió los pasos de su padre, Manuel Tuki, quien fue su mayor maestro y que hoy tiene 98 años. Mi vida escultórica partí cuando tenía 15 años. Y mi papá, mi profesor, que me habría gustado estar ahora, pero lamentablemente está muy, muy de su edad. Y yo quise que estuviera porque pensando de que iba a ser mi última grabación en mi vida con él. Me gustó muchísimo. ¿Por qué? Mucho. Porque nosotros fuimos 12 hijos. ¿12 hijos? Alimentar 12 hijos, vestir 12 hijos, educar y en muy buena educación 12 hijos ha sido un sacrificio muy grande. Muy grande y para mí hoy día, yo lo puedo decir delante de la cámara, que ha sido el mejor padre del mundo. Un gran, gran padre. Pero don Bene, ¿sabe qué? Usted está hablando de él. Sí. Nosotros vamos a hablar de él. Hagámoslo presente igual. Es su forma de homenajear a su padre y no hay nada que nos provoque más emoción que ver un hijo agradecido de todo lo que su padre le pudo brindar a usted y a sus hermanos. Así es. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi mujer, ¿hace cuánto tiempo? Cuarenta y tantos años. ¿Y qué le parece el talento de su marido que lo lleva a recorrer el mundo? Bueno, él tiene unas manos maravillosas y heredó toda la tradición. Pero más que haber heredado, es de un talento increíble. Estos son trabajos de mi papá. Y por eso, estos trabajos se hackear acá, dentro de esta galería, para el resto de mi vida. Qué cosa más bonita. Es impresionante el tallado, es impresionante la fineza de las líneas. Muy lindo. Muy lindo. Nosotros cuando vinimos hace tres años atrás... Pero si yo te conocí en la casa del Ale. ¿De qué Ale? De mi hijo. En nuestra visita anterior a la isla, conocimos a su hijo, a Alex Tuqui, quien nos llevó a una navegación extrema en busca del atún. Aquella vez, no logramos nuestro objetivo. Aunque este reencuentro, puede ser el inicio de una anhelada revancha. Deja saludarte, Alex Tuqui. ¿Por qué no me contaste de tu papá, antes, que era este tremendo artista? Porque esa vez se dio que justo lo encontramos en la galería y estuvimos viendo de la cuestión de la pesca. Todo esto que estoy viendo acá, no son necesariamente los Muay. No. Estas son distintas figuras... Es que el arte Rapanui... ¿Qué tiene que ver con el arte Rapanui? Claro. No solamente los Muay que tú ves. Hay miles, miles de esculturas en la isla. Pero esto no tiene que ver con los Muay que uno ve, por ejemplo, en Tongariki. Que ahí son como con una especie de corona en la cabeza. Claro. ¿Por qué? Son todos de distintas formas. Ahora, el planteamiento que yo le voy a hacer es mi planteamiento y es lo que yo sé. ¿Entiendes? Para mí la palabra Muay no existe. Y la verdadera palabra es Muay. Son dos cosas diferentes. Muay. Traducido al español, tener relaciones sexuales. Pero ¿por qué? Sí, el Muay es un falo. ¿Tú sabes lo que es un falo? Un pene. Sí. Le va a parecer a lo mejor absurdo, viene la pregunta que le voy a hacer y mis compañeros van a mirar por otro lado y se van a avergonzar. Pero si esto es un falo, ¿por qué le pusieron ojo? ¿Por qué le pusieron ojo? Un falo con ojo. Qué raro. Bueno. Porque te quedas en eso. Generalmente visto desde la perspectiva occidental uno se queda en esa simbología. Sí. Pero eso no es lo importante. El falo implica, y en todas las culturas en el mundo donde han existido cultos al falo y india, es la fertilidad. Es la importancia de la creación. O sea, hablemos de la fertilidad. De eso, de la creación, no del falo en sí mismo. De la creación, claro. ¿Cuándo vamos a ir a pescar? Mañana. ¿Cómo estáis de la niña mañana? Chiquillo, ¿se puede por pauta? ¿Podemos hacer el intento de nuevo? De nuevo. Para que... Esta es la revancha, po. Obvio. Tenemos que tener la revancha. Cinco y media en el muelle. Pancho, ¿de la mañana? Sí. Déjate por volar, por negar. Perdona, perdona, perdona. Perdona. Entonces acompáñame y hacemos el trato ahí adentro con tu papá. Tener una obra tuya debe ser muy caro. Carísimo. Sí, pues... Tener que trabajar un año para que me pueda pagar. ¿Cuánto te demoras en hacer una pieza como esta? Como esta, así bien licado todo. Quince días más o menos. Quince días. Esa. Pero hay piezas que demoro dos meses. Estas son las piezas que estoy trabajando muy tranquilamente. Pues se pueden tomar, ¿no? Pero obvio, toma todo lo que quieras. Ese representa el huevo del hombre pájaro, del manutara que nosotros decimos. El huevo del hombre pájaro en las competencias. En las competencias, ¿ya? ¿Pero esto es una figura histórica o es algo que a ti se te ocurrió? No, historia histórica. Acá no hay nada creado por mí. Yo nunca quise hacer mis creaciones en la isla. ¿Por qué? Porque es como faltarle el respeto a lo que nosotros tenemos acá. Yo sé que hay una pieza afuera del Hotel San Francisco o en el Hotel San Francisco. Afuera del Hotel San Francisco hay un moai que la hice, que fue un proyecto que me invitaron a hacer. Y a la vez de hacer ese moai, montamos una exposición ahí. ¿Y tu papá tiene moai en Santiago? Frente a la Torre Entel hay un moai que está hecho por mi papá. ¿Y ahí qué vas a hacer con ese pan? No voy a hacer un moai chico. ¿Pero cómo vas a hacer un moai chico con ese palo? Pero ahí vas a ver, porque después te va a tocar. No, no lo voy a hacer yo, vas a hacer tú. No, pero si yo te lo voy a romper, po. Me gustaría que te sentaras, no importa, da lo mismo que tú pegas donde tú quieras. No me importa el palo. Lo que me importa es que tener cuidado con tu mano, sentarte tal cual como yo estoy y picar así, para que tú veas cómo es esto. Ojo, cuando levantas eso, tengas cuidado con tu mano. Sí, porque ahí puedo pasarme a llevar. Sí, pues. Ok. Haz todo tranquilo. Lo que me interesa es que piquen. Eso. Ahí estás recién picando. Es muy difícil esto. ¿Ves tú? Viste, se me queda enganchado. Pero, no importa. ¿Alguien de tu familia está aprendiendo este trabajo? Lamentablemente no. ¿Y te gustaría que alguien heredara este talento que tú tienes? Me gustaría que mi nieto, tengo un nieto que es muy bueno para los dibujos. Ah, yo creo que ese puede ser. Yo quiero ver al artista. Quiero tener el privilegio de grabar al artista. Agarra usted. Entonces, yo me voy para allá. Cuando yo empecé a hacer estos Moai, mi única intención, y siempre lo he tenido, era salir afuera y promover mi isla. En ese sentido, me siento orgullosísimo de haber nacido en esta isla, tan lejos del mundo, y que hoy día estoy viviendo y trabajando en lo que yo quería. Tener un trabajo suyo en escultura. ¿Ya? ¿Cuántos alumnos hay así? ¿Como ese? ¿Con todo hecho? ¿Listo? ¿Para tener una obra de D&T? No, falo. ¿Pero así? ¿Cómo sí? Bien hecho. No, cualquier huesco. ¿Sí? ¿Y hay algo más chico así como un llavero? No te quites la cara. Aquí vamos a trabajar en este paño. ¿Y de qué es ese tronco? Ese de palto. ¿Y lo vas a transformar en qué? En Moai. Lo vamos a transformar en Moai. ¿Qué? Agarra. Ahí. Y lo corta hasta abajo. Vamos. ¿Lo paramos acá? Sí. Ahí. Ahí está. ¿Ves tú? Ya. ¿Para dónde va a estar la cara? La nariz va a estar acá. O sea, este tenemos que cortar ahí. Ahí está la espalda. Grisita. ¿Por qué no tienen potos los Moai? ¿Por qué no tienen potos? Ahí ya está formando la nariz, Paco. Ahí se está formando. ¿Eh? ¿Ve, po? Ahora tenés que cortar así, porque vamos a hacer esta parte del hombro. ¿Ya? Es un privilegio ver cómo trabaja Bene Tucki. En apenas 15 minutos, y solamente con una motosierra, transforma un viejo tronco en un muelle. Sabemos que con unos pequeños retoques, esta pieza quedará terminada y pasará a engrosar la lista de obras de arte realizadas por Bene. ¡Bien! ¡Bien, bueno! Ahí está. Un tronco que vimos allá tirado, se transformó en esta obra de arte. Ahí está. De las manos del artista más importante de esta isla, Don Bene Tucki. Sus obras están repartidas por el mundo entero, y nosotros hemos tenido el privilegio de poder conocerlo, conocerte, grabarte, para que esto se perpetúe y para que mucha gente lo conozca, para que mucha gente sepa de ti. Sí, así es. Y es un placer, un placer conocerte. Para mí también, Pancho, agradezco que hayan venido a mi casa a conocer, conocieron a toda mi familia, así que eso para mí ha sido enriquecedor. Y yo te quiero decir algo. Bene, Pancho, esta grabación está dedicada a tu padre. Así es. Nos vemos mañana. Tenemos tiempo para poder hacerlo, chiquillos. ¿La revancha? La revancha. Cinco y media de la mañana. ¿La revancha al atún? La revancha al atún. Y ahí me contáis qué ha sido de tu vida. Sí, ahí te cuento todo. Todo. Y nosotros seguimos visitando la isla. Son las seis de la mañana y estamos en la caleta Janga Pico. Hace poco estaba lloviendo, por eso ustedes pueden ver que el piso está mojadito. Y nosotros llegamos hasta acá por nuestra revancha. A los hombres de Marta los veo por acá. Ah, no, el hombre de Marta Café. Panchito, ¿cómo estás, mi compadre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ese ánimo? Acá estamos. La verdad que a las seis de la mañana... Muy temprano. Es que como uno no tiene dimensión, como uno de verdad no sabe lo que hay para allá, da temor. No, tranquilo. Si está bien el tiempo, el viento. Bueno, va a haber un poquito... Estaba lloviendo. Estaba lloviendo y nos va a encontrar un poco lluvia. ¿Están las condiciones para pescar? Sí, están las condiciones. Bueno, los hombres de Marta salen con lluvia, con tormenta, con todo. Bueno, y tiene que ser emocionante. Pero si eso es la gracia. ¿Cómo estamos, capitán? Ven aquí, ¿todo bien? ¿Preparados para salida? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Yo estoy preparado? Ahora espero que pique la cosa, po. Tendrá que picar porque la otra vez con tu padre fuimos y no salió nada. ¿Cuánto puede pesar un atún? Dependiendo. Ahora están saliendo bien grandes, o sea, entre 40 para arriba. 40, 50, 70 kilos. Si pica, tú lo vas a sacar, así que... Ya, pero espérate, si la caña se te va a romper. No, tranquilo. Empeño le voy a hacer. Empeño y ganas hay. Lo que falta es el atún. Eso vamos. Eso vamos. Vamos por uno de 40 kilos, cabrón. Nosotros podríamos, además del atún, llegar a sacar cualquier otro pez. Cualquier otro pez. Se tiran las cañas y listo. Se tiran las cañas, vamos probando, vamos haciendo un circuito. Y las cañas tienen un sistema de un carrete con una chicharra. Se tiran a cierta distancia, a 40, 50 metros. Acá la pica no es despacita. No, acá... Acá se siente. Hay que sentir cómo van a sonar los carretes. Entonces ahí cuando suene, nosotros lo aseguramos, le ponemos un arnés y ahí va a empezar a trabajar. ¿Ya? Vamos. Vamos. Luna llena. Vamos. Tuqui, la revancha. La revancha con Pancho. Bájame la luz de la cara porque si no voy a chocar. Mira qué bonito se ve para allá. Ahora, menos mal, vamos con hombres de mar, ¿ah? Esos son botes que están pescando fondeados, o sea, anclados. ¡Concha tu manga! ¿Y así nos vamos a mover? Tranquilo, tranquilo. Ya. Este lugar se llama Apolo. ¿Ya? Apolo. Es una meseta que tiene más o menos el porte de una cancha de tenis. ¿Y por qué nos detuvimos acá en Apolo? Porque en este sector se concentra el atún o los diferentes pelágicos que te expliqué. ¿Por qué? Porque los pescados chicos vienen a protegerse de este lugar, a cuidarse. Y él, de partida, el depredador fuerte es el atún o los demás pelágicos. Acá hay un GPS. Un navegador. Un navegador. Y acá se ven donde están los fondos, ¿o no? Exacto. Oye, como tiran las líneas, ¿ah? Y cuando algo engancha, vaya a sentir ese mismo... ¿Ese ruido? Ese mismo ruido. Verá acá. Mira. Ahora sí se siente. ¡Yeehú! Felizera. ¡Ju-ji-ju! ¡Ju-je-ju! ¡Le picó, le picó! ¿Aquí era el canador? ¿Recozca, le picó, le picó, le picó? Ahí va, va, va. ¿Recozca, le picó? ¿Le picó? ¿Le picó? ¿Le picó al catador, güey? ¡Qué suerte tiene! ¡Y no nosotros! Ahí vamos. ¡Técnico, ganador! Espérate, espérate, Banchito, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, relájate. ¡Vantelo, vantelo! Pásalo. ¿Qué, quieren que la saque yo? Sí, sí. Relájate. Ya, Bancho, vete. ¿Quieres que la saque yo? No, tranquilo. Espera, tranquilo. Dale. Bancho, ahí te va a decir el... Las dos te pitaron, ¿sí? Pasa para allá, Bancho. Pasa para allá. Pasa para allá. Siéntate allá. Siéntate allá. Siéntate en la silla, con las piernas abiertas, hacia allá. ¿Y vas a instalar la caña acá? Tranquilo. La caña firme, la caña firme. Sin moverse. Es bien pesado el hombre, ¿eh? Les aviso. Les aviso. Es bien pesado, les aviso. Déjame ayudar. No, si yo quiero hacerlo. Ya va, ya va. Si es que... No sé, me voy a soltar nomás, ¿sí? ¡Es pesado el tonto! Me está peleando. Me está tirando la línea para allá. Vamos, Banchito. Vamos, Banchito. ¡Puta, qué peleador! Ven para acá. ¿A dónde lo viste? Cuando estés cansado, relájate. Relájate. Toma aire. Eso. Vamos. Vamos. No, si es que... Suave, no. Suave. La caña está baja acá. Ahí va, se ve. Vamos, Bancho. Vamos, Bancho. ¿Se ve? Sí, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Con las dos manos no puede flaquear ahora. Vamos. Vamos, vamos. Ahí está. ¡Oh, el negro pescado! Vamos, vamos, vamos. Hasta que no esté arriba no sirve. Vamos, suave, suave, suave. Suave, mirándolo, mirándolo. Vamos. Vamos, vamos, Banchito. Vamos, vamos. Mira, Banchito. Vamos, vamos, vamos. No puede flaquear. Vamos, vamos. No sé si me va, Banchito. Tranquilo. Vamos, vamos, Bancho. No importa, no importa, no importa, no importa. Ya está seguro, ya está seguro. Déjalo, déjalo. Ya. Sácalo, desganchalo ahí. Al lado de Banchito. Dale, Bancho. Dale. Dale. Espérate, espérate. Ahí está. No, no, no. Buya. Me gusta, me gusta. Vale, 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 vale. Vájate, mira mío. Vamos. Vájate, northeast. Vamos. Vamos. Bien. ¿Qué pasó? En medio de todo un pocho hermanga. Quédate ahí. Quédate ahí. ¡Qué malo! ¡Muele grito! Acá está. Déjate de tomarle la bola. Acá está. Es imposible levantarlo. Yo creo que pasa más de 50. De hecho, el medio atún. ¿Le gustó? Y ahora puedo decir que lo pescamos entre todos. Sí. Los pescadores artesanales de Rapa Nui pueden extraer atún durante todo el año. El que sea un área marina costera protegida de múltiples usos permite actividades como turín, investigación científica y la pesca a baja escala. Oye, estas cosas solo pasan en el mar. No echamos una cámara, no echamos los micrófonos. El catador está allá sacando un nuevo atún y está grabando con su celular. Por lo tanto, esta última parte del programa usted la va a ver, a lo mejor no con la calidad óptima de imagen, pero sí con todo el amor y con todo el cariño que sentimos por hacer lugares que hablan. Pero ¿qué tal es la experiencia? No, es una... Porque tú, antes que nos vinieramos, tú me dijiste que había tenido la experiencia de ir a sacar el salmón. Un salmón de 5 kilos versus uno de más de 40. Esto es realmente... Entonces, ¿qué tal es la diferencia hoy día cuando yo te cortaba? O sea, hay que vivirla. Hay que vivirla. Es una pelea cuerpo a cuerpo. Es una lucha dura, de fuerza, de resistencia. No, y con esto quiero que tú transmitas, porque hay mucha gente que no sabe el esfuerzo que hace el pescador. El pescador que viene a la turno, se levanta a la hora que le ataste el túo a las 5 de la mañana. Es que uno puede estar una hora, una hora y media, dos horas luchando con una bestia de éste sobre los 100 kilos, 150, 200 kilos. Cuéntame la firme. Sí, bien. ¿Cómo fui como partner? Bueno, bueno. ¿Muy merengue? Bueno, de repente quería ir flaquear, pero no, bien. Con un par de chuchadas aprendiste el radio. Eso es cierto. En cada salida, navegando cerca de 20 kilómetros mar adentro, logran capturar entre 2 a 3 ejemplares de 80 kilos cada uno en promedio. Por cada kilo cobran 10 mil pesos. Los principales compradores son los restaurantes de la isla donde se preparan platos para los turistas. Esta es una pesca sustentable que replica las técnicas tradicionales y que se basa en una lucha de fuerza entre el hombre y el pez. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver si el hijo es tan bueno como el padre. A ver si el niño es tan bueno. Vamos a queda. Vamos a quedarse aquí. A ver si el hombre la入 smartota no te mueve. Sí, sí. Ahí anda. A ver si el hombre es tan bueno Húmedo, todo es tan bueno como el hombre. Perdón. ¿Qué pasa? ¡Mesa igual que yo! Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Vamos a ver el gancho. El gancho, tenlo ahí. ¿Tiene un tiburón? ¿Tiene un tiburón? No, no. Ahí. ¿Ya va, claro? Sí, ya. Ven para acá. Ven. Toma, agárrate. Ahí está. No, el otro. El otro. Este. ¿No va a por prepararse? ¿Se te hicieron nomás? ¿Ya está? ¿Y una? Sí. Espérate, espérate, espérate. Ya. Suave, suave, suave. ¡Uuuuh! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Eso! ¡Ya está! Es que era grande, ¿no? Bien, cabrón. Así tiene que ser la pesca. ¡Uy! ¡Este pesa barba! ¡Mira! 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 Y sigue el hilo que está... No hay nada. No hay nada. Cuidado. El gancho en la orilla. Pesca pesada. ¡Esta es pesca pesada. ¡Esta es pesca dura! ¡Esta es pesca pesada! ¡Pesca pesada, Rapa Nui! Les prometimos al principio que íbamos a ir más allá que un viaje de turismo y así lo hicimos. Regresamos y vamos a volver porque aún queda mucho más que conocer de Rapa Nui. Y de esta forma nos despedimos. ¡Hasta la próxima semana! Les decimos gracias por habernos acompañado en su programa favorito de los días sábados... ¡Lugares que hablan! ¡Oje! ¡No! ¡No!